Rivier se encuentra estratégicamente ubicado en el corazón de la Ciudad de México. A tan solo unos pasos del Paseo de la Reforma, en la Columnia Cuauhtémoc, se eligió la esquina de Río Lerma y Río Rín para alojar este desarrollo residencial moderno y funcional, situándose en el centro de una zona cosmopolita y dinámica que se encuentra en pleno desarrollo de grandes proyectos, garantizando una plusvalía para su inversión. Con esta ubicación privilegiada, usted estará rodeado de hoteles, paseos comerciales, restaurantes, entretenimiento y otros servicios, y tener todo la mano para cumplir con un ritmo de vida moderno. Además de estar beneficiado por su localización y múltiples accesos, usted encontrará una gran facilidad para desplazarse a distintas colonias como Polanco, Condesa y Las Lomas. Rivier sobrepasará sus expectativas de ubicación, seguridad, plusvalía y confort. Entrelazadas por un espejo de agua, las construcciones están dotadas de estilo y vanguardia. Espacios iluminados, funcionales, con lujosos acabados. Usted encontrará belleza y comodidad en cada detalle del desarrollo. Espacios desde 70 hasta 115 metros cuadrados, diversificados en estilo. Viviendas en un nivel o dos, con doble altura, terrazas, balcones. Podrá encontrarlas en Rivier. El desarrollo contará con seguridad las 24 horas del día y todos los departamentos contarán con dos cajones de estacionamiento. Para mantenerse en forma en la comodidad de su hogar, se ofrecerá un gimnasio totalmente equipado con sauna y vestidores. Llega a su departamento fácilmente desde los niveles de estacionamiento y los cuatro elevadores del conjunto. Dotados de excelente altura e iluminación, los departamentos se entregarán totalmente terminados con acabados de lujo. Entre los acabados que se ofrecerán en Rivier destacan. Pisos de madera con tono a su elección y cerámica de primera calidad. Cocina integral con alto diseño. Cancelería de baños en cristal templado. Los diferentes espacios fueron diseñados con materiales duraderos, funcionales, que reflejan un estilo de vida contemporáneo. Acérquese a conocer los planes de financiamiento y aproveche las ventajas que Rivier ofrece en la etapa de preventa. Le asesoraremos para encontrar el plan de pagos más conveniente. Nuestra caseta de ventas se encuentra en el desarrollo, donde nuestros asesores le proporcionarán toda la información que necesite. Rivier. 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 Rivier.